Hoy llegan al programa siete lindas inmigrantes Que vienen bien de atrás y también de adelante Marcelo controla a estos zanderos argentinos Atrás del decorado quisieron invadirnos La comunicación entre países es fundamental Por eso yo quiero hacer con ellas una reunión cumbre Pero no en la ONU, mejor en un telo Representamos naciones de este mundo en general Pa' los políticos nuestros, su nación es Las Caimán Voy a tener problemas de frontera Por tanto balearme con estas damas Porque yo sé que mi esposa esta noche Pone un biombo en medio de la cama Por los estadounidenses Hoy quiso venir John Thornton Pero a ese no me lo banco Porque no te tira un mango Y encima nos hace lo... Un saludo a las naciones Que han sido representadas Por lo que estoy viendo ahora Yo me voy a hacer la cola En sus siete embajadas ¡Muy bien!